el patio y el patio se los medios recogieron si tengo el pelo un poco reborcado pues miren la gracia a lian siempre me desarregla ahí está fresquito está bueno yo como acabo de bajar después de cuántos días así que hay mi madre que no veo la luz había la luz del sal a comprar el pamper leche hoy no voy a cocinar un tinte ya me toca tú sabes me poco cute hay que bregar con lo que hay de la que me cuentan mis amores de hermoso sabadito espero que estén pasándola rico yo voy a comerme una ensaladita quiero tengo ganas de ensaladita ensaladita de pollo hay que galán ay esto está muy eso para atrás esto mira cómo va a ser y siempre me discute que no si está muy para atrás bien estaba ahí frente ah sí ya sí ya qué pasó bebé ay yo yo la chupita ay yo la chupita ay Dios mío se puso precioso la mamá y es que nos parió ayer le han cumplido 10 meses señores ay Dios mío este niño ya casi va para el año ay Dios mío espérate esta pestañita esa pestañita bueno mis amores déjeme cortarle para poder ponerme el cinturón que no me lo puedo poner los amo mis amores espero que estén bien ay Dios mío ay Dios mío y yo ay dije la costumbre me pinté la pestañita ay porque tener que quitarme los 10 nada más la pestañita pinta en el carro me olvidó que tenía que ponerme la mascarilla esta Dios mío bueno señor todo sea por la salud aquí vamos para el sofá ven está cubierto va a todo el mundo mira ya la gente sin mascarilla pero se supone que no lo dejen entrar en la mesa no mira el corto de la no los dejan entrar no en algunos sitios si no tienen mascarilla no te dejan entrar bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver está bien lian está bien lian está bien lian a los dos que venían sin mascarilla la tiraron porque es que no se puede la gente esta cerca aquí estamos ya en el super y cogele papi lo voy a coger a tu ay bendito gracias lo voy a coger a tu gracias gracias de nada cogele el agua oh si ya eres tu eres el que vienes a buscarle ay dios mio a el le gusta mucho esto vale 4 le encantan esos le encantan estos de arroz el discurso y después mira lo dejen como lo dejen lo que esta cogele si es asi le pelea mas que yo cuantos faltan para? cuantos? no? 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 mire para decir esta la tarjeta y se llena pancria aquí el mario regañándome lo que la女abera yo no se por que no se por que esto me dices mal criada mal criada pato es un mal criado ese es mal criado y me hace mal saber por tiempo ¡Ja, ja, ja! Mira que la caja de la malcriada que no se da lluvia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y por aquí vamos. En normal. Mucho movimiento hoy en normal. ¡Ay, mi madre! Mucho movimiento en normal. Estas patitas para la playa. Para la playa, tan bonita. ¡Ah! ¡Dooror! ¡Dooror! ¡Dooror árjan de ajo! ¡Luck el. ¡Luck el. ¡No lejos. ¡No lejos! ¡Todooror! de niños muchachos han dejado vacías la ropita han llevado todo oye la ropita excuse me, excuse me, thank you, it's okay, thank you okay, they're gonna fall in pompous, en serio oh my god no, it's that there are different what are you saying? how many are you saying? miren mis amores para lo que les interesa este es este es el que yo uso pero este es que y no tiene amonio entonces yo creo que está tiene esta la que tiene queratina trío sí mira lo hay que dicen que con queratina dejar pelo bien bonito y lo bueno que no tiene amonios para los que les interese aquí en volmas 397 397 el precio es que está para que estén mancando más 397 dándole leche alían y estamos en chiquen amburritos es un sitio donde venden ensalada pescado con ensalada chiquensala venden burritos venden arroz vende todo mi marido lo que le gusta de aquí son las papas fritas con las alitas le encanta ese hombre este yo quiero estoy antojado de una ensalada de aquí porque es que le echan de todos los vegetales que me encantan a mí así que le dije que me trajeron una chiquensala hoy no hay cocina hoy me libero de la cocina está bien un día yo cocino todo el tiempo y aquí el nene está comiendo una rica cheche está riéndose toma leche y riéndose y nada ya terminé de hacer las compritas encontré una caja de pamper diferente a la que elían usa pero ni modo no habían de la de la talla del no había ay y ya compré las cositas que necesitaba para la casita a comer a comer tranquilita besos mis amadres esta es la ensalada que a mí me gusta mucho porque tiene muchos vegetales de pollo y este es pollo con papá de mi marido esta no era lo que mi esposo había ordenado él ordenó camarones con papá fue verdad y le dieron camarones con con arroz Salada y frijoles y está perdiendo mi marido Comechito y y y y y y y y y Gracias por ver el video